A ver, este es el tercer mapa, en teoría que debiera estar en el nivel secreto 11 secretos, maldita sea 11 secretos, ya tengo miedo Tengo miedo Uy, tengo ganas shadow, shadow Bien, bien Ah, es por cierto gente, ¿saben que quiero subir también? Aparte de todo lo que tengo que subir todavía Quiero, quisiera subir el Counter Strike condición 0 Pero... Pero jugando con bots 1 Ustedes dirán, ¿por qué jugar con bots? ¿Cuál es la gracia de los bots? Pues... Que cada vez que juego con bots 1, pasan cosas muy... Absurdas, de verdad Pasan cosas absurdas, loco Y aparte de que me pongo reto también, de que no juego con... Con solo deagle, por ejemplo Me pongo ese tipo de reto y es muy, muy interesante, en verdad Aparte, no sería un video de... de... no sé, de... Dos horas Una hora, no No sería, sería un video de... Muy poco, en verdad Muy poco, como un bocho Wow, 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 señor Tinky Señor Mabler, ¿qué digo? A lo mucho serían unos 10 minutos 6 minutos, 8, no lo sé Colocando los mejores partidos Los mejores partidos Los mejores momentos de la partida y cosas de esas Me explico, entonces Estaría muy bien Acceso denegado Acceso denegado Y ahora Oh ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí, tío? No, no llego ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo Se me acaba de prender el foco ¿Lo puedo agarrar? ostras oye qué buena es qué buena es que llegó yo qué buena es ahí no me lo o sea lo pensé fue como que lo pensé así como que oye pero porque no puedo agarrar ese cosito que sentido tiene tenerlo ahí porque por ejemplo aquí encima de aquí encima de esta caja si tiene sentido tenerlo pero ahí puesto absurdamente no mi hermano intuí que lo podía ganar bueno tuve razón quien lo diría normalmente no tengo razón pero bueno al lado va a prendo mira cómo es el verse el loco yo p y de este lado voy aquí cosas aquí parece que hay cosas ponerse no sé hablar ahora necesito un traje como ese pero voy a regresar primero toda esta zona a ver qué hay si veo algo interesante perfecto pero si no es es pero bueno ya de esa zona a la que iba este ya era la salida así que vamos a hacer por aquí a ver qué encontramos hola señor pinky a ver lo que digo ya tengo sueño bueno ya tengo sueño son las dos de la noche dos de la noche ya tengo sueño increíble i eso ah ¿What the? Pero Pero ¿Qué? ¿Skin creo que es? ¿Skin creo que es? Hey, I want Nook Duke Nook Duke Eh Hello Esto me amerita una foto No, what the fuck Lul El cadáver de un puerco Oye, el crador es un poco Está bueno con los easter eggs Todas estas cositas, ¿no? Me gusta Vamos a ver qué más hay Ahí tenemos un mapita Para acá a la derecha No hemos revisado De hecho aquí tampoco Hola señor Pinky Adiós señor Pinky Otro Pinky Me encantaría tener el tiempo De lo que duran los ítems Me encantaría Siendo sincero Ya, dejamos de jugar con eso Si no La gente se molesta La gente se me molesta A ver Ok Ok ahí estuvimos Ok ahí estuvimos Hey lol Es que mira O sea, era diferente eso Y de repente Y encima estaba rojo No verde Por eso me causa la curiosidad Por eso me causa la curiosidad Hello my friend No, fuck Que me los almuerzo Me los almuerzo a todos Vaya bahía Llava azul Tenemos tres llaves ¿Dónde se utiliza la verde todo esto? ¿Cómo? Oh 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 Uy yyyy En serio O sea, tir1 Atrás demonios Atrás Atrás demonios Ahora que lo pienso Tengo verse Mucho más rápido Muchísimo más rápido Estoy gastando balas Como idiota volver a ser más fácil caen como mosca y ahora sale el otro seguro efectivamente supongo que ya no voy a armar a ti te voy a hacer la misma sin pensármelo dos veces no otra vez este tipo vaya vaya bueno aquí parece que no hay nada pero aquí vaya 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 que tenemos acá fuck para acá ahí habrá algo o qué o como es la cosa como es la cuestión y de hecho esto se puede porque esto sale como si se pudiera hacer algo cerrar bueno sigamos eeeem eeeem mira llave azul no creo que sea tan fácil esto eeeem eeeem bien okey pero no puedo no no puedo subir por aquí power level no suficient activity back of the generator in the mines ok en las minas ok dónde están las minas Un chase and zombie gun Creo que es de los pocos enemigos que te podrían Ostra, no, 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 no Está al medio, carajo Suelamen, por eso no quería quedarme Bueno, aguanté como campeón igual Me molieron a golpe, pero aguanté ¿A dónde? Jengun Mahor Interesante A ver, no hacen ruido, what the fuck A ver, es más rápido campear el selector Sé que aguantan bastante porque tienen como 300, 400 de vida estos Blue Demon Entonces ¿Qué tenemos? Por ejemplo, esto también, o sea ¿Para qué carajo les voy a malgastar balas ahí? Pierdo mucho tiempo ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? The Terror Sphere Vale, los enemigos no me van a atacar, eh A no ser que sean de rango Si son de rango supongo que sí, pero Orange key card tengo ahora Fíjate quieto Y no me estoy reviento Ostras, esto fue mala idea Uff, menos mal No sé por qué pensé que también volverá luego La costumbre del... Pensé que no te escuché, amigo Escuché que un platico Yo tengo buen oído, hermano mío Tengo muy buen oído A ver... A ver... A ver... Aquí... No sé... Lo olviden, sé qué le pasó ¿Qué? Vale... Tentas aquí porque se viene el... Uy, no, no, cuidado con ese Buenísima Buenísima Matando a tu compañero Buenísima Yusulabo Timo bueno Mira por ejemplo Los pinkies estos si son normales Ya les puedo matar Con escopeta Porque no se pierde tanto tiempo En verdad Pero imagínate matar al blue demon Que el blue demon tiene El doble de vida O sea Pieres demasiado tiempo matándolo Ah, por cierto El reto que tengo es de Doom No lo había comentado Es en... Veterano, eh O sea No es que lo voy a jugar en fácil Y... Y easy peasy juego No, no, no Viene para Vamos a jugar en veterano En donde O eres experimentado en el juego O... Y ya van a ver Y... Me imagino que lo van a ver Pero acordame de subir eso Supongo que lo subiré Porque tengo el juego O sea Tengo todavía el juego instalado Así que Lo que quería hacer Con el El Doom 3 normal Pero Como todavía no ha llegado Diciembre Y no están las ofertas De Steam Estoy esperando Que el Doom 3 Se ponga baratillo El Doom 3 normal El Doom 3 normal Y el Y el resurrección del mal Se ponga barato Que espero que se pongan barato Espero que se pongan a un dólar Y Nos vamos a ir contentos y felices Espero Si no Simplemente Pues Nada que hacer Que deje Observa 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 Que ya lo voy a llevar Vamos a quitarme Este mongolo Aquí Basura Voy a dropear la sierra Yo creo que tengo agregado esto A ver Va a dropear el arma Con el Supply Min Si Ah no Drop Item Drop weapon Hasta luego En verdad Yo la sierra No la utilizo Que chiste tiene Tener un arma Que no utiliza ¿Me explico? Que no utiliza esa arma Por eso no me interesa De hecho En el Cluster Utilizó mucho Lo que es dropear El arma Para llegar más rápido A los items Que necesito A los items A las armas Que necesito Luego Por esa misma razón Porque de verdad Que Por ejemplo Yo soy de las personas Que no utiliza Este Las armas legendarias En el Cluster No sé Lo veo Como que Mucha trampa No sé Ustedes Me dirán Ustedes Si lo ven Trampa Si no Si 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 no F Perino No sé Voy a ir Aquí Entonces Imagínense Imagínense Estar dándole Cambiar de arma Cambiar de arma Cambiar de arma Para llegar a las Armas Que necesitas ¿Qué es esta? Entendí ¿Qué? ¿Y esto qué mierda? ¿Eh? Puta You need All the cheese Oh Que necesitas Las 6 llaves Hay 6 llaves No me jodas Esa es buena 6 llaves Y yo que pensaba Que lo había visto Todo Si me encanta Que los encontráramos Así de espalda Ok Y Te lo juro ¿Qué le estás haciendo A ese cuerpo? Si lo estamos Buceando ¿No? Si lo estabas mirando Para hacer cosas malas Con ese cuerpo Que estos El demonio Ya no respetan Allá Oye Por cierto Tengo que llevarlo De la compatibilidad De uno Que Porque no se ve Esto es raro ¿Eh? Saben por qué Estoy un poco Pensativo Con esto Del agua Y todas Estas cosas Fíjense que En el agua Aquí no se me ve Distinto Es raro No sé No sé Si se habré movido Algo Algo No lo sé ¿No se me puede subir el botoncito aquí? Hola amigo ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Cuidado que nos podemos ahogar Tenemos la quinta llave Falta una Vale Entonces ¿Qué? Acceso denegado Design Remote lock Un bloqueo Un bloqueo De no sé qué Ah Está bloqueada La puerta Y punto Vale Vale El muchacho Se lo dejamos vivir Porque La vamos a dar con puñito Cuidado que no tengo vida ¿Eh? Vaya Fijao No tengo vida 39 Vida A ver Ven acá Aquí creo que hay un botiquín Yep Vale Vale Descubrimos cosas ¿No? Pero no sé ¿Qué fue lo que? ¿Qué es lo que hace eso? No entiendo ¿Dónde estoy? ¿Para dónde estoy yendo? Vine por acá Soy gilipollas Hermano Súper sencillo Un enemigo que tiene Mil de vida Mil de vida Cuatrocientos de vida Más o menos Trae rapidito Con el puño Tengo las seis llaves Aissu Tenemos las seis llaves Boludo Tenemos las seis llaves Boludo No No Es que Le dieron a la esquina O sea La esquina Fue espectacular Vale Vale Aquí le voy a hacer la misma A este muchacho Uno Dos Tres Y al suelo Acceso Backup Generator granted Acceso Al generador De reserva Concedido Por si no Lo entendieron ¿Y dónde era esa puerta? No me acuerdo Aquí ¿Era aquí? O sea Aquí era Aquí está Johnny No Pareciera que te hubiera puesto El no target No sé por qué System Unperable Blablablabla A ver Siendo sincero Esto se le puede dar Al Aquí ¿Está? Y si Le das al interruptor Tranquilamente Siendo sincero A ver Voy a subir Creo que era arriba Era arriba No, no era aquí A ver ¿Qué es lo que hace esto? ¡Ah! ¡Ah! Pase Al carro de un hermano ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos 9 de 11 ¿Por qué? ¡Ay! ¡No puedo volver! ¡Oh, oh! Esto es malo Dos de estos bichos aquí Encerrados Te voy a meter Mi nietazo No, me abre la puerta Es la salida ¿No? Sí La salida La salida Bueno Creo que Nos vamos ¿No? Así falten Dos secretos No importa Vámonos Tenemos la salida Secreta Así que Normalito Creo que Es la salida Secreta ¿Eh? No estoy seguro A ver Si se oye Lo correcto Debería llamarse Militar Militar Pase militar Sí A nivel Secreta 9 Sí Base militar ¿Cuánto llevamos? 50 minutazos Bueno Voy a dejar esta parte aquí Y voy a tratar de De despertar Bueno Me estoy durmiendo En serio Así que nada Nos veremos En un momentico No